Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La noticia de que se ha reanudado la historia de amor de Tuba Büyüküstün y Enjinakürek ha creado una gran expectación en Turquía y en todo el mundo. Ambas estrellas han acercado aún más su relación, que comenzó como buenos amigos, a medida que su vínculo especial se fortalecía. Actualmente, la relación de Tuba Büyüküstün y Enjinakürek se sustenta en un fuerte amor. El fortalecimiento del vínculo entre la pareja y el establecimiento de una cálida relación son bienvenidos por todos. La relación entre Tuba Büyüküstün y Enjinakürek se ve como un vínculo que todos apoyan y siguen de cerca. El hecho de que ambas estrellas muestren su amor emocional mutuo se considera un factor importante para mantener su relación como una pareja muy querida. Cuando Enjinakürek y Tuba Büyüküstün retomaron su amor, las hijas de la pareja también estaban muy felices. Sus hijas dijeron que extrañaban mucho a Enjinakürek y que disfrutaban estar en casa con él nuevamente. También dijeron que Enjinakürek está en contacto con las hijas de Tuba y le gusta pasar tiempo con ellas. La pareja Tuba y Enjinakürek comparten sus momentos especiales en las plataformas de redes sociales. También realizan celebraciones especiales para mostrar su amor al público. Además, ambas estrellas están tratando de fortalecer y mantener su vínculo entre sí. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La noticia de que se ha reanudado la historia de amor de Tuba-Buyukustun y Enjinakürek ha creado una gran expectación en Turquía y en todo el mundo. Ambas estrellas han acercado aún más su relación, que comenzó como buenos amigos, a medida que su vínculo especial se fortalecía. Actualmente, la relación de Tuba-Buyukustun y Enjinakürek se sustenta en un fuerte amor. El fortalecimiento del vínculo entre la pareja y el establecimiento de una cálida relación son bienvenidos por todos. La relación entre Tuba-Buyukustun y Enjinakürek se ve como un vínculo que todos apoyan y siguen de cerca. El hecho de que ambas estrellas muestren su amor emocional mutuo se considera un factor importante para mantener su relación como una pareja muy querida. Cuando Enjinakürek y Tuba-Buyukustun retomaron su amor, las hijas de la pareja también estaban muy felices. Sus hijas dijeron que extrañaban mucho a Enjinakürek y que disfrutaban estar en casa con él nuevamente. También dijeron que Enjinakürek está en contacto con las hijas de Tuba y le gusta pasar tiempo con ellas. La pareja Tuba y Enjin comparten sus momentos especiales en las plataformas de redes sociales. También realizan celebraciones especiales para mostrar su amor al público. Además, ambas estrellas están tratando de fortalecer y mantener su vínculo entre sí. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.